Yo quisiera aprovechar, que tengo el uso de la voz para hacer una relevanza a un discurso que me gustó mucho, que fue realizado en marzo de 1994 en un evento que se llamó Foro de las Organizaciones de la Sociedad, el Poder del Ciudadano y la Fuerza de la Sociedad Civil, en el cual el orador preguntaba, se respondía a sí mismo, ¿Cuáles son los principios que veo en esta forma de organización que ustedes han puesto en marcha y que debe retomar el gobierno? Número uno, organización para causas concretas, es necesario desagregar los problemas para combatirlos con más eficiencia. Número dos, participación para lograr eficacia en las respuestas, Dicen las respuestas, deben responder a los problemas y no otra cosa. Número tres, vinculación de esfuerzos por principio de asociación. Cuando sumamos voluntades, es posible alcanzar mejores resultados. Pensar en la vinculación de esfuerzos como método es recuperar la esencia humanista de la gestión pública. Número cuatro, simplificación y superación de trabajos para resolver efectivamente los problemas. Dicen, llegó el momento de abrir los cauces a las iniciativas y a la energía social. Y termina con el número cinco, el compromiso como método de trabajo. Es la hora de poner al gobierno al servicio del ciudadano. Este es un discurso de Luis Donaldo Colosio que emitió en marzo de 1994 y que veo que justamente estos cinco principios siguen estando vigentes para que estas formas de organización resuelvan los problemas concretos que la misma sociedad tiene. Creo que este es uno de los esfuerzos que muchas de las organizaciones que estamos participando en el municipio estamos haciendo. Estamos tratando de construir desde los cauces en los que nosotros consideramos es pertenece. Yo creo que la educación, la promoción de la lectura, de la cultura, siempre va a ser un cauce al que tengamos que recurrir. Antes de finalizar el evento, yo los voy a invitar a que veamos esta presentación respecto a la revista Diálogo Nueva Época, la edición número dos. Vamos a ver esta presentación y después vamos a escuchar al maestro nuestro. Aquí les muestra cómo ustedes pueden acceder a la versión digital de la pista. La revista, ahí está, la revista se encuentra actualmente publicada en las dos páginas de internet. Promoción social, no, más atrás porque se hace más chiquito, por favor. Nada más, enderecen un poquito más, derecho, es correcto. Esta es la versión digital de la revista que la cuentan en las páginas de Facebook de Promoción Social de Carlos Flores Mahón y la página de Jóvenes de Poca de Tierra en Facebook. Aquí me la muestran. Se ve un poquito chiquita y también nos ayuda un poquito el proyecto, pero espero que sí alcancen a ver. Bueno, en lo que nos acomoda la presentación, voy a dar uso de la voz al maestro Ernesto Granillo, que nos quiere también compartir un poquito y, de nuevo, siempre es grato escuchando. Antes de concluir, quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos y a cada uno de ustedes su presencia en este espacio. Esta Casa de Cultura es de ustedes y de todo el pueblo, de Tecama y del municipio. Y precisamente en este año que nuestra Casa de Cultura va a cumplir 40 años de existencia, es el mes de noviembre, nos vamos a dar la tarea de aprovechar oportunidades como esta y reconocer la creatividad, el talento de cada uno de los escritores, promotores culturales, escritores, artistas, grupos musicales, danza, teatro, todos ellos. Y en esta ocasión, la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de México, a través de mi conducto, otorga un pergamino especial a promoción social Ricardo Flores Marbón, asociación civil, por haber contribuido de manera fecunda y vigorosa en el desarrollo cultural y artístico del municipio de Tecama. Quiero entregar a algunos de sus integrantes que reciban a todos los escritores, a los escritores, a los escritores, a los escritores y a los escritores. De igual manera, como ya lo decía Pilar, un reconocimiento a cada uno de ustedes, a todos, pero en esta ocasión se le da al grupo en general, pero ya en su momento se reconocerá en una oportunidad a pintores, músicos, bailarines, a todos aquellos que de alguna manera han contribuido con esta institución o han contribuido con el desarrollo cultural y artístico del municipio de Tecama. En esta ocasión, también, se otorga un pergamino especial a jóvenes en boca de piel. Y quiero aprovechar la presencia de Pilar, que es muy importante. Y felicidades a todos ustedes. Yo sé que aquí hay músicos, reclamadores, pintores, de todos, pero en su oportunidad se les va a entregar este pergamino que nada más se otorga en aniversarios especiales, como en esta ocasión. Y bueno, pues no me queda más que felicitar y alentar a que sigan escribiendo. Este espacio, como se los acabo de decir, es de ustedes y pueden pedirlo el sábado, domingo o entre semana. Esta es su casa de cultura. Felicidades a todos y a este público maravilloso. Bueno, como pueden ver ahí, pueden darle la vuelta a las páginas de la revista digital. Todas se ven claramente. Pueden descargar inclusive la revista de ahí de la página de internet, de Facebook. Y pues, como pueden observar, ahí están todos los contenidos de la revista también físico que ustedes tienen en estos momentos en sus manos. Como pueden ver, pues desde luego también hay muchos temas. Ahorita les hicimos algunos comentarios muy breves respecto del contenido con el objetivo de incitarlos a que se acerquen, que conozcan la revista, que les den una linda, ya sea en versión física o en versión digital también para que la formaran y la puedan compartir con sus amigos, conocidos, seres queridos. El objetivo pues es difundir esta información, difundir la opinión de quienes participan y desde luego pues enriquecernos un poquito con todo lo que tratamos de compartir en esta revista. Gracias. Los invitamos ahora ya para finalizar este evento que nos acompañe en este lado tenemos un poco de vino, un pequeño apelitivo para que nos acompañen y pues con esto damos por concluir en la sesión del día de hoy de la presentación de la revista número 2, Diálogo, Nueva Época, desde Cama, marzo 2020. Un aplauso para todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.